...por Cristian Castro, una presentadora española conserva buenos recuerdos de su fugaz relación con él. Un abogado asegura que el cantante es una víctima y Aurelio Manzano, desde España, nos cuenta por qué. La polémica arropa nuevamente a Cristian Castro. En exclusiva nos recibió la famosa presentadora española Terelu Campos para hablar de la amistad especial que le unió al cantante mexicano en la que hubo besos y mensajes. Es Cristian. Ella lo conoció en 1996 en un programa musical y así recuerda el reencuentro casi 20 años después. Tenía mucho interés en ver un espectáculo de flamenco. Entonces creo que le llevé al Corral de la Pacheca, cenamos allí. Luego yo lo llevé al hotel y bueno, pues ahí lo que dije en el de luz, nos besamos y nada más, ya no hubo absolutamente nada más. ¿Y después de aquellos besos? Después de aquellos besos es cuando él se va, me parece, al concierto que tenía, uno o dos conciertos, me parece que era en México. Y entonces me pone un mensaje, hola linda, hola mi amor, o mi vida y cómo estás y no sé qué. Hoy en el concierto, cuando he cantado esa canción, te la estaba dedicando a ti. Anécdotas similares han nagrado algunas de las seguidoras del cantante, aunque ellas han escandalizado al crear una cuenta de Instagram en la que hicieron públicos mensajes, vídeos y audios de supuestas propuestas indecentes por parte de Castro. ¿Te parecían como muy insistentes los mensajes que te mandaba o raros porque te ponía canciones? ¿Cómo eran esos mensajes? No, 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 a mí Cristian nunca me ha mandado un mensaje fuera de tono, jamás en la vida. Han sido siempre mensajes cariñosos, respetuosos. Cristian Castro conmigo ha sido siempre un caballero. Cristian Castro conmigo jamás ha tenido una actitud indecorosa, jamás me he sentido agobiada o asediada o violentada por Cristian, jamás, todo lo contrario. Nos comunicamos con el abogado mexicano Guillermo Pous, especializado en derechos del entretenimiento y quien ha estado en contacto con el cantante. ¿Cómo se encuentra Cristian en estos momentos? Cristian habitualmente está tranquilo, no es una persona que se enganche. En la situación que está viviendo Cristian y como se están dando las cosas, él es la víctima. Está recibiendo ataques de manera anónima sin que le permitan defenderse. Las presuntas revelaciones se dieron después de que el artista presentara por esta red social a su nueva novia. Primero es solicitar a quien administra este canal o estos perfiles, es decir, a la plataforma de la red social, es que los elimine o que elimine el perfil y que descontinúe ese uso. ¿Por qué? Porque está haciendo un ataque directo, personal, anónimo y demostrativo. A raíz de esto, Castro desactivó su cuenta. De momento solo falta que el protagonista Cristian Castro se pronuncie y saber si finalmente todo esto va a terminar en la corte. Desde Madrid, España, soy Aurelio Manzano para Primer Impacto. Gracias Aurelio.